Toma, ok, está, extesa, dale compa, son cupido, suelta el ritmo compa Tres pasadas cada uno, cuatro por cuatro, ya lo miden Cuatro por cuatro, que tres pasadas cada uno Jale y el público de Conce que nos pierdan en el cielo Jale y el público de Conce, que nos pierdan en el cielo Ya la de la lucha, que nos pierdan en el cielo De la de Río, eh, 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 eh Uno, dos, 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 dos Axioma, yo sé que tú entiendes lo que digo Leito, también tú entiendes lo que digo Artepacto, tú entiendes lo que digo Sin nombre, nuestro hijo adoptivo Ya no son sin apellido Hermano, ¿qué te pasa? Tú no eres un compadre Voy a decir esta mierda, te voy a rajar la carne Nada más a decir que vas a ser un padre Cuando prendas en la vida Con tu vida ser responsable Ay, te voy a rajar la carne Te faltó decir, oye Mauricio Yo soy tu padre Hostia que viene de antes Decañete con la caña, coño Arriba Alicante Alicante con toda la actitud Y al metal le faltó gritarme la del champú Esa es la forma que lo digo Me encuentro tranquile al metal SZ Y todo está perdido Gente del champú, tu relevancia ni creatividad No tenís toda la sustancia ni tampoco interpretar Sin nombre se puede interpretar Pero ahora es el título de la propiedad Como que a pinta el ambiente está infectado Parece que hoy día yo ya he buscado Veo mi radar Algo he encontrado Dos escritos Detectados Fue muy bueno Aplausos en todo el terreno Oye hermano Decir lo necesario Lo escuchaste por tu radio Vos soy el medio radio Pero yo entendí Como se parte el primer culión ¿Qué te pasa dentro de este sonido? No sabes compadre que yo llegaría solido Estos no han ganado en este lado Se creen un escrito desecado Y cuando improvisan pasa muy desapercibido Estaban descoordinados Eso he encontrado Son tontos Mobos Huevos Todos tarados Si artefacto caminan los memes para el costado Esto nunca me ha costado Yo nunca te pongo el fin De hecho estos raperos no me tiran su skill Que yo te hago con la alpa Hasta con el clare y fin Todo tarado Espejito rebotín ¡No! Como, 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 como Dale es arriba Dale tal que mi centenario Es una Tres, dos, uno Tiempo Tenés razón Bueno gente Es un cabrón chico Espejito rebotín Rebote y te caíste el de hocico Esa es la diferencia Este usa lente Pero nos hace Que tu mente la aumente Si es lente En el presente Que ya lo veo Se lo cuente Que lo cuente al mundo Como yo creo Este rapero me dice que es tarado Y estar adormecido en los sueños de Morfeo Estás adormecido en los sueños de Morfeo Pero te complicaste con tu meta que es Perseo Oye compañero, tú no sabes es quién soy Solo sabes dónde estoy parado el día de hoy El día de hoy te quedaste bastante lejos Aquí estamos los viejos, aquí están los pendejos Lo malo no fue ver tu espejo Sino decepcionarte al encontrar tu reflejo ¿En serio? Espejito rebotín, se nota que tu mujer todavía es el calcetín Después de esto no tiene sentido Tú no maduraste, ya estás podrido Bien chicos, se nos viene entonces así La decisión rápidamente del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica, tenemos una réplica Un fuerte aplauso para la réplica Más fuerte aplauso para los cabros ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá hermano? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Bien chicos, 1v1v1, entonces va Grizzly vs Arteta 6 pasadas cada uno entonces 4-4 Dale show con Suelta el ritmo compañero Dale letra que más ¿Dónde está el ritmo? ¿Partel? porque el partido se mantiene 4x4 este es el próximo ¡yao yao yao! ¡yes! ¡yes! ¡túbala la gente con una manito arriba! ¡Mere! 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 Barco yo, porque aquí tengo el talento Saben cada ritmo, lo tiro contento Dios está arriba con los ángeles escuchando Y dice, mire cabrón, pero sos el que rapea pulento Yo no creo en Dios, no encuentro acierto Pero a lo mejor en la Biblia encontráis acierto En la base vos venís con talento Yo soy como Rock Lee, me forjo a puro entrenamiento Es que mira, yo de gallo a un shesquillo No es asiento, si siento personaje, no es parecido Puede llegar un Dios, pero cuando arrodillas Para ti solo es un tiempo perdido No, para mí es un tiempo más que cuático Vengo a rapearte de un modo más que arcaico Tú sabes, hermano, la base que yo traigo ¿Por qué hablas de Dios con un delirio mesiánico? Es que de ti, nene, lo lamento Rapeas sobre la base, pero tus palabras son sin base y fundamento Eso es lo perdido, no tiene sentido Pareces Wall-E, pero aquí es impercibido Pero dime, dime, dime tú qué estás hablando Yo solo estoy improvisando Base, tesis, garantía Y aquí llegamos al respaldo ¿Estás improvisando o tirando la talla? Con ese nivel, artefacto ya se calla Date media vuelta si tienes dignidad Tú no improvisas bien y no cuentas la verdad ¿Y qué mierda si me doy vuelta? A lo mejor vayas a ver cómo el ataque de atrás se contrarresta Me da igual, hermano, lo que me diga esta No me doy media, cachaculeado viene entre 60 Es que mira, pareces perra con falda Tienes que darte vueltas, tus palabras no te respaldan Esa es la cosa, mírate a descalzo Camina muy seguro, pero da pasos en falso No, 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 no lo sé Solo lo coloqué como P, coloqué como Tres Un poeta guarda sus palabras y las cuida La weá no tiene que ser al revés Pero mira, mejor tú ponte una peluca ¿Quieres ser poeta? ¿Para qué? ¿Para terminar en un billete de 5 lucas? ¿Para qué? ¿Nerd está comprando? La poesía aquí se está regalando ¿Qué me está diciendo? Un pushline digno Solamente uno había y hay que decirlo Me juega con las 5 lucas Pero no es distinto Agradece a ese billete que te compras los 05 Y no pasa nada porque sabes Porque en esto ya te mando la estocada A 5 lucas el 05 Y Cañete están a 3 porque los Mapu la dejan rebajar ¡Aaah! 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 Los números de Terezo que se trata Los Mapu la dejan regalada Porque en Cañete comprar la droga es papa ¡Pero sabes! ¡Aaah! ¡Tiempo, tiempo, 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 hermano, un gran aplauso ¡Qué es increíble hermano! ¡Qué es increíble hermano! ¡Tremendo hermano! ¡Tremendo hermano! ¡Un fuerte aplauso para estos dos que están hermanos! ¡Un fuerte aplauso hermano! ¡Bien! ¡Se nos viene entonces la decisión del jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Feliz! ¡Se lo lleva el equipo de Chris! ¡Un fuerte aplauso! ¡Se lo lleva a pesar de acción a Elito Sangüenza también!